Me hiciste creer que juntos podíamos crecer Que todo lo que te he importado lo has dejado en el pasado Aunque quise olvidar y todo lo que hago es recordar Sin ti todo me da pena no acariciar tu piel morena Tuviste sed yo fui tu agua para tu pena tu verbeña Tuviste frío y di candela pasándome la noche en vela Me hiciste creer que juntos podíamos crecer Que todo lo que te he importado lo has dejado en el pasado Me hiciste creer que juntos podíamos crecer Tuviste creer que juntos podíamos crecer Música Tuviste ser yo fui tu amor, para tu pena tuve el reino Tuviste frío y di candela, pasándome la noche en vela Me hiciste creer que juntos podíamos crecer Y todo lo que te he importado, lo has dejado en el pasado Música 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 Música